Corazón con la camisa nueva Que tú botaste el rojo ayer Y hallarás la fuente si me llevas Y yo te vuelvo a ver Armaré junto a mis compañeros De atribuaje sobre los luceros Impasible la de mar Están presentes en nuestra paz Si te dije que caí Me fui al puesto que tengo aquí Volverán bandeas victoriosas Al paso alegre de la paz Y verán rendidas cinco rosas Las brechas de guías Volverá a reír la primavera Que por cielo, tierra, madre espera Arriba escuadras a vencer Que España empieza a mañecer